en la casa de la colonia ¿cómo estuvo eso? no, no, no amaneció un círculo pero en la noche vimos una se iluminó así, todo estábamos en la cocina y se iluminó pero como entran los coches de la carretera entran y alumbra mi casa dijimos, pues un coche así quedó otro día oiga mamá, que en el campito ¿sabe qué pasó? el campito era, es un terreno, un baldío está la carretera, la colonia donde yo vivo y atravesando la carretera era un campito así así, baldío, grande un círculo mamá, y que vinieron los, ¿qué? los ovnis los ovnis yo le decía, ¿quién te dijo? no, pues que dicen que sí pero está muy derechito y está quemado, ¿cómo? ahí venga y vamos pues ahí vamos ahí voy a salir mi toque yo pensé y dije, bueno, pues un círculo medio chueco ¿verdad, baldío? no, no era un circulote de tamaño del terreno quemado quemado pero nada más, moni haz de cuenta que una cosa así de ancha como así era lo que estaba el círculo pero así bueno, derechiquito a ver no, 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 este lo hizo una moto ni que su abuela aquí lo hizo una moto pero porque está tan derechito mamá porque el muchacho era muy chingón no, 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 no y luego pues toda la bola de muchachos y decía Robertillo mire señora, venga vea mi reloj y en serio, arrimaba su reloj y dejaba el segundero de caminar yo le decía, Roberto, no es cierto a ver, dame tu reloj, tú le estás apachurrando algo no señora, de veras y luego ya yo, con el reloj en la mano o sea, dejaba de caminar la amanecilla como la zona del silencio que es magnetismo eso pasaba cuando lo acercabas al círculo nada más ya dejan energía ahí y luego fue vivieron de Televisa yo ya que lo vi, pues ya no me volví a rimar pues yo ya sabía lo que había, ¿verdad? yo ya no no me volvía esa luz fue Televisa perdón, la luz es de la luz que dijiste que una noche que se vio era algo que sucedía todas las noches o sea, fue algo muy muy especial fue algo muy notorio ok pero ni más ruido, ni más nada sí, no se puede digo, pues qué pues una luz, pues un coche y decían que no que esa luz en frente de ese campito así, en frente está una cantinita se bajaron a tomarse una cheveta ya después decían no, llegaron a la cantina no, no, no pero de veras un círculo así enorme perfecto pero perfecto nada de que así, una partecita así chiquita ¿y fue Televisa ahí? fueron de Televisa sí, pues los camiones ahí se pararon en frente yo los veía desde mi casa fue Televisa y que fueron gente de esas que pues que les interesa eso de los mausanes yo ya no me volví a arrimar y pasó se fueron y ya pasó eso y ya no se volví a hacer un lado pero el pasto lo que era el pasto estaba quemado estaba café quemado como hace cuenta que no negro no no quemado de lumbre no algo como que pusiste una olla de bocalina una plancha ahí ándale así así estaba este círculo y luego una vez veníamos de México en la noche fíjate también estaban chiquitos muchachos y nosotros veníamos por una carreterita para no pagar la caseta fíjate mamá nos veníamos por unos pueblitos por ahí pero y llegamos a salir a la carretera que es Tula por Ovas ¿verdad? y que ya agarras a la derecha y llegaste a Tula pero enfrente está un cerro picudo muy alto ese era pues eso ahí ¿verdad? entonces ya veníamos y veíamos luces rojitas así de a lo lejos pero pues la carretera ¿verdad? pues nosotros llegamos ahí y damos la vuelta la carretera ¿verdad? sí la que se ve la puente ándale que vamos llegando y le dije oye Pancho aquí no aquí no está la carretera aquí no hay carretera ahí no estaba la carretera y yo dije pues pues écheme la carretera eso también ¿qué sería? mira solo a Dios y este también dijiste que una vez un ruido ¿no? algo así un ruido nos despertó pero ¿cómo era el ruido? mira se los trastes se caían los trastes ya había temblado ya había pasado el 85 yo sí me acuerdo porque yo me levanté asustada pero me despertó el ruido pero una cosa así de tierra y uno ahí despierta cuando ahí es algo en la refinería explotó ¿verdad? algunas cosas de los que hay ahí nos levantamos me asomé para abrir la cortina nos asomamos a ver qué había pasado pues a ver si veíamos movimientos de gente porque no piensa te digo en la refinería y pues nada todo tranquilo todo bueno ¿qué es lo que pasó? entonces empezaron a decir que ahí por en la autopista llegas a la carretera Jorobas que es el kilómetro como 56 de la México-Cerétaro ahí sale uno de la carretera Paida-México y te atraviesas la autopista y te vas por allá y está el militar ¿cómo se llama? zona militar de los cuartos de los soldados número 37 bueno entonces empezó a decir la gente no que cayó un un platillo volador y hasta decían por dónde pero cerca de Tepeji digo que por ese rumbo y que que cayó un platillo volador y que lo que se lo habían llevado a esta parte de los soldados de los números 37 no sé qué y pues eso decía la gente creo que también supuestamente creo que tenían resguardado toda esa área ¿no? sí había soldados nadie entraba había soldados no pasabas por ahí había soldados o sea porque eso nos platicaban yo nosotros nunca fuimos ni nada pero eso platicaban que no podían ir a no sé a qué parte porque había soldados y no te dejaban entrar ahora ya sabemos de dónde sacaron la fibra óptica ¿no? de internet y es que muchas de las cosas que ya estamos viviendo ahorita tienen pues quién sabe nosotros esas cosas y te digo no, no, no eso del trueno en serio eso sí tú lo viviste nos respetó fíjate el trueno y después que estaba resguardado y después cuando el río suena es porque agua lleva eso platicaba la gente no es que ya el gobierno ya a mí me consta el círculo ese porque lo claves y qué sería quién sabe qué sería verdad pero de que estaba ahí el círculo de hecho también el haber tenido ese campo magnético o algo así es un campo magnético ¿no? que dejan dejó de jalar pues en este ahí está una motocicleta una motocicleta no deja eso el día que amaneció el círculo este día dejó de jalar el río no, no puede ser venga venga idea bueno que bueno este no puede ser